Y nos vamos a otro tema, porque la doctora Coralit García renunció a su cargo de investigadora principal de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm en la Universidad Cayetano Heredia. Según indicó, se tratarían de motivos personales los que la llevaron a tomar esta decisión luego de haber asumido el cargo a inicios de este mes, hace poquísimo, en reemplazo del doctor Germán Málaga, involucrado en el caso conocido como vacuna Gates. Gracias.